Sensibilizamos instituciones y agentes culturales con el foco de decir bueno, acá está Emprendecultura, Emprendecultura busca que aquellos gestores culturales que hoy están insertos en diferentes departamentos del país traten de pensar o empezar a pensar que desde la cultura se pueden hacer otras cosas y que eran esas otras cosas, tratar de decir bueno, hay herramientas del emprendedurismo en general que las queremos trasladar a los proyectos culturales o a los emprendimientos culturales. Entonces el foco de Emprendecultura, ya estamos en la etapa de cierre de Emprendecultura hace tres años que lo estamos ejecutando, era justamente trasladar esas herramientas del emprendedurismo a los proyectos o emprendimientos culturales. Nosotros tuvimos otra instancia que nosotros la llamamos de tutorías donde hicimos en realidad llamados a ideas, tuvimos cinco llamados durante el periodo entre lo que fue el 2015 y 2016 donde cualquier emprendedor o gestor cultural podía presentar un proyecto, una idea de negocio. ¿Qué hacíamos ahí? Veíamos si estaban vinculados, si llegaban a un puntaje, evaluamos algunas características básicamente la relación que la gente tenía con el sector, el tiempo que tenía si eran grupos individuales o en realidad proyectos más colaborativos y a la vez cuando pedíamos que llegaban a una cierta puntuación o cumplían con ciertas características, le asignábamos tutorías. Esas tutorías implicaron que hubiera gente del sector cultural tratando de ver la sostenibilidad cultural, la sostenibilidad integral del proyecto gente como contadores para ayudar, recién decía el primer expositor para ayudarnos en los números y ver qué cosas teníamos que mirar y a la vez también teníamos gente en la parte de comunicación y marketing. Después de estas tutorías, el foco era que esos proyectos se pudieran de alguna manera presentar un concurso a ideas que teníamos. Dentro de este concurso se presentaron un montón de proyectos y para la región norte salieron tres proyectos elegidos que son justamente parte de esos proyectos, son los que hoy están presentando sus ideas acá. ¿Qué significaba elegir esos proyectos? Que bueno, que Emprende Cultura le ponía una inyección de dinero de 8.000 euros a esos proyectos para que el proyecto o arrancara o mejorara la gestión que venía haciendo. ¿Por qué? Porque el foco es decir, bueno, creamos dentro del sector cultural proyectos que son sostenibles y por ende la gente puede vivir de eso como tal. Gracias. Gracias. Gracias.